Hola, muy buenas noches, bienvenido a Zona G, soy el Dr. Gilberto Martínez y te doy la más cordial bienvenida a este programa, transmitiendo desde el 91.5 de FM aquí en Zona 3. Quiero agradecer a todo el equipo que hace posible el programa, a Karen Escamilla en la producción y Giovanni Navarro en los controles técnicos. El día de hoy vamos a hablar sobre la compatibilidad sexual, cómo saber si somos compatibles sexualmente con nuestra pareja. Y bueno, pues para charlar de este tema, quiero agradecer su presencia en el programa a Ana Oliva. Ella es psicóloga especialista en sexología. Ana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, doctor, buenas noches, muy bien, ¿y tú? Pues excelente y muy contento de que estés aquí en el programa. No, y me encantó en viernes, ¿eh? Porque ya sé que en viernes la gente se da más permiso para hacer algunas tareas que de repente se nos van a ocurrir en el programa para dejarles, porque pueden tener aquí la teoría, pero si no la aterrizan en la práctica, en el descubrimiento, se les va a olvidar, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y sobre todo los viernes, no sé para ti, pero tienen algún día especial, ¿no? Ya, psicológicamente. Porque ya se acabó, ¿no? Sí, sí, psicológicamente ya te relajas, ahora sí que sueltas el cuerpo, dices ya mañana no hay trabajo. Bueno, algunos trabajan, pero trabajan mediodía y ya no sienten como la presión o el estrés, ¿no? Ya es todo diferente. Entonces, la mayoría de las personas, aunque sabemos que no debe de haber día para un evento sexual, una situación erótica, padre con tu pareja, pero la mayoría de las personas esperan hasta el fin de semana por la cuestión de vivir en la ciudad, el estrés, las distancias, los niños, ¿no? Se limitan mucho en ese aspecto. Entonces, dije viernes, excelente para que empecemos con los consejos. Pues sí, excelente, empecemos. Entonces, Ana, yo te quisiera preguntar, muchas veces las parejas cuando tienen problemas, e inclusive hay un asunto legal, ¿no? Que dice incompatibilidad de caracteres. Más bien yo diría incompatibilidad de neurosis, ¿verdad? No fueron compatibles. Pero para no hablar de tantos términos psicológicos o médicos, yo te quiero preguntar, ¿existe la compatibilidad sexual entre las parejas? Definitivamente, definitivamente que existe. Y la mayoría de las veces hemos hablado de cuando hay incompatibilidad, ¿no? Entendiendo como que la incompatibilidad es cuando no nos entendemos en la cuestión sexual, cuando no sentimos satisfacción, cuando yo siento que tú no te preocupas por mi bienestar o yo no me preocupo por el tuyo. Entonces, comúnmente hablamos de eso. Y hoy se me ocurrió hablar de la compatibilidad para que las personas vean como el lado positivo. Ahora sí, bueno, a lo mejor identifico que no he tenido la compatibilidad, pero ya me están diciendo lo que sí es la compatibilidad e incluso cómo puedo lograrla. Que para eso estamos los que somos sexólogos, sexólogas en esta área, para orientar a las personas sobre cómo puedes lograrlo. Porque no es una razón para dejar una relación cuando no hay una compatibilidad sexual. Muchas personas de repente así lo creen. Me han dicho mucho en la consulta, ¿no? Es que, oye, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, no quiero dejarla. En verdad es algo que yo disfruto mucho, disfruto otras áreas, es la madre de mis hijos, etcétera. Pero pues ahora sí que en la cama no hay entendimiento. Entonces, muchas veces lo que requieren es un empujoncito de asesoría sexual para que puedan lograr esa compatibilidad. Les voy a hablar hoy también de los factores que deben de existir, básicamente, para que exista esta compatibilidad sexual. Y bueno, estamos en una cultura donde tradicionalmente se habla poco de sexualidad. Poco o nada, doctor. O nada. Todavía. Y de lo que se habla, lo hablamos todavía con muchos mitos, con muchos tabús, con mucho miedo. Estamos en una cultura sexofóbica que impera todavía este régimen del temor al dolor o al castigo que se nos va a infringir por romper las reglas. Entonces, esto influye en el que nuestro desenvolvimiento sexual no llegue a la plenitud, a sentirnos plenados. Pues es el primer punto, precisamente, de la compatibilidad sexual. Doctor, tú te habrás dado cuenta en tus terapias, tú das terapia de pareja y te darás cuenta que las parejas hablan de la boda, hablan de muchas cosas que no son tan trascendentales como, por ejemplo, hablar de nuestros gustos como pareja. Y en ellos está incluida la parte sexual. No lo hablan. Yo muchas veces les digo, ¿no? Cuando se van a casar o están recién casados, les digo, ¿y hablaron del método anticonceptivo que iban a utilizar? No. Porque ya cuando se casaron, entonces la mujer le dice al hombre, oye, vas a tener que utilizar condón porque yo no puedo utilizar ningún anticonceptivo. Pero, ¿cómo? Es que a mí no me gusta el condón. Y entonces entra en un conflicto ya desde ahí. Pero nunca lo hablaron con anterioridad. Entonces, también los conceptos que tenemos de la sexualidad importan mucho para que nosotros logremos o no logremos la compatibilidad. Entonces, ni siquiera sé yo qué opina mi pareja del sexo. Ni siquiera sabe mi pareja qué opino yo. Simplemente creemos, porque ya sabemos que en la actualidad hay mucho sexo prematrimonial, ¿verdad? Ya no se esperan tanto como antes. Pero aunque lo practican, doctor, no lo hablan. O sea, no es algo de lo cual hablen. Yo siempre les digo, a ver, una pregunta muy sencilla y muy básica, y díganme si se la han hecho ustedes, ¿no? ¿Le has preguntado a tu pareja cuál es la frecuencia sexual ideal para ti? No. No lo saben. En el matrimonio, uno de los principales errores que cometen las personas, y digo que cometen porque yo no estoy casada, es que no hablan precisamente de las cosas que quiere uno, que desea el otro, y todo lo doy por hecho. No pregunto, y lo doy por hecho. Entonces, en la sexualidad es muy común que yo les pregunte, oye, ¿cómo sabes que tu pareja disfruta? Ah, pues es que se le nota en la cara, ¿no? Es que gime, es que esto. Oye, mi rey, ¿no te has puesto a pensar que a veces las mujeres gimen del dolor? Y tú puedes pensar que está gimiendo el placer. Entonces, en esa parte, donde la mujer se limita para hablar de este tema, y el hombre muchas veces no pregunta, pues se da la incompatibilidad sexual. Entonces, cuando nosotros andamos de novias o andamos de novios, nunca preguntamos, oye, ¿qué opinas del sexo? ¿Qué significa para ti la sexualidad? ¿Qué importancia tiene la sexualidad en tu vida? ¿Sí? Porque, ¿qué llega a pasar? Yo les hago un ejercicio en consulta, doctor, donde con eso ya me doy así a grandes rasgos la idea de cómo está esa pareja. Les digo, a ver, les voy a pasar una hojita a cada uno, y me van a poner qué es lo básico para ustedes para que su relación de pareja funcione. Lo básico es que si yo no tengo esto, mi relación no funciona. Entonces, ya, lo hacen, lo anotan, ¿no? La mujer comúnmente no me pone la sexualidad. El hombre sí, lo pone en segundo, tercer punto, porque todos ponen en primer punto el amor. La mayoría ponen amor, amor. La mujer se va, comunicación, respeto, trato, atención, fidelidad, bla, 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 ¿sí? Pero nunca puso la sexualidad. Y si la puso, la puso en quinto, sexto, séptimo, octavo lugar. Entonces, ¿qué te dice esto? Estoy hablando de generalidades, ¿eh? Porque también me ha pasado al revés, ¿no? Que la chica le da más importancia a la sexualidad que el varón. Sí hay casos de esos también, porque después nos dejamos llevar con el estereotipo de que el hombre siempre quiere, que el hombre siempre tiene que estar dispuesto, y no es así. Pero bueno, ¿qué sucede? Ahí te vas dando cuenta. Desde ahí empieza la incompatibilidad. ¿Qué estoy esperando yo en la relación? ¿Y qué lugar de importancia le estoy dando a la parte erótico-sexual? Definitivamente que sí. Esta dinámica me recordó en un momento determinado también algunos eventos que he tenido con parejas durante el embarazo, ¿no? Y resulta que así es, ¿no? El verdadero, los elementos o los ingredientes verdaderos que van a solidificar esa relación, esa unión, aparece en todos, pero no aparece el sexo. Es que no lo tenemos conceptualizado, es lo que les digo a las mujeres. Perdón, perdón que lo interrumpa tantito. Les digo a las mujeres, mujeres, ustedes para que sientan deseo tienen que pensar en sexo. Primero tiene que estar en su mente. Si yo lo borro de mi mente, entonces no puedo sentir el deseo. Entonces para sentir el deseo tienen que pensar, pero como las mujeres nos enseñan que pensar en sexo es malo, por ahí empieza todo el asunto. Pero me iba a decir. Sí, cómo no. Y una cosa es el sexo y luego tenemos que definir o indagar a qué simbolismos nos vamos a ubicar con la palabra sexo, porque otra es el erotismo. Claro. Y la mujer es, el erotismo es básicamente femenino. Y el hecho de que nuestra cultura nos diga o nos dé a los hombres esta fuerza, este poder o esta sabiduría de que todos lo sabemos y se lo tenemos que enseñar a la mujer, es terrible porque entonces caemos en una falacia tremenda. El hombre no lo sabe todo, es más, sabe muy poco. Y la mujer que sabe mucho por su propia naturaleza, la naturaleza erótica de la mujer es inconmesurablemente mayor que la del hombre. Y precisamente eso que tú dices, que la cultura la calle, la reprima. Así es. Pues esto le da no solamente en la torre a la compatibilidad que puede salir de ahí, sino también a la salud sexual de la mujer. Definitivamente. Y es una responsabilidad muy grande dejarle ese papel al hombre. Tú descúbreme, tú explórame, tú búscame, tú dime. Es muy grande porque tenemos disfunciones sexuales con los varones debido a que sienten esta responsabilidad de que tengo que satisfacerla, tengo que hacer que ella sienta, tengo que hacer que ella esté bien, tengo que hacer que ella se descubra. No, 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 no. O sea, yo he escuchado tus programas, doctor, y tú has hablado mucho de esta parte importante de que cada uno es el encargado de lo que cada uno siente. O sea, claro que yo participo, que es otra parte, otro punto de la compatibilidad sexual. Yo participo en darte placer, por supuesto, ¿no? Si tú eres mi pareja, pues tengo que conocerte a través de la comunicación, a través de la práctica, tengo que conocerte para darme cuenta cómo te puedo llevar al placer. Pero eso no significa que yo sea la encargada de que tú tengas un orgasmo o que yo sea la encargada de que tú tengas tu respuesta sexual completa. O sea, el encargador es tú, ¿no? Y muchas veces la mujer se limita también por esa parte. O sea, sí conoce esa parte del erudotismo, pero les da pena. Les da pena. Simplemente es, ¿cómo le digo? ¿Qué palabras utilizo? Ya desde ahí viene el conflicto. Bien, vamos a nuestra primera pausa comercial, si me lo permites, Ana. Y aprovecho para dar nuestras líneas de contacto. 3122-4200, 3122-4266. Nuestros teléfonos en cabina. También nos puedes seguir en Twitter, arroba Zona 3 Noticias. O si lo desea, puedes mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 3318-807-641. En tu opinión, ¿cuáles vendrían siendo los factores que contribuyen para que haya una buena compatibilidad sexual en la pareja? Bien, vamos a una breve pausa comercial y continuamos. Bien, seguimos platicando aquí en Zona G con Ana Oliva, sexóloga sobre la compatibilidad sexual en la pareja. Tenemos participación del público. José Manuel Covarrubias dice, la tapatía piensa más en la boda que en la satisfacción sexual. El famoso ritual pesa más. Lo que tú nos comentabas, ¿no, Ana? De repente, esta cuestión de qué dirán y tantos arreglos que hay frente a un ritual que no es lo más importante, que no debería de serlo. Y, sin embargo, muchas veces se olvida la parte central, que es precisamente la pareja. Es el convivir. Y lo que va a suceder ese día y esa noche, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, en la parte específica de la sexualidad, sucede que tienen problemas de incompatibilidad desde antes de la boda y hay una creencia que, como no me doy permiso porque todavía no estoy casada, porque lo estoy haciendo con culpa, en cuanto me case, se me va a quitar. Muchas mujeres y muchos hombres tienen ese pensamiento, ¿no? Y esto no es mágico. O sea, no es de que el sacerdote me dio la bendición, ya tengo el permiso y al día siguiente cambio totalmente en mi sexualidad. Eso no pasa. O sea, la sexualidad va evolucionando. Les explicaba que el primer punto importante para lograr la compatibilidad es manejar los mismos conceptos, o sea, que tengamos más o menos los mismos valores, creencias, que vayamos hacia lo mismo en ese aspecto del matrimonio, de la sexualidad. Eso es básico. Y la otra parte es también que ustedes hablen acerca de lo que les gusta o no les gusta. O sea, es importante hablar de mi deseo sexual. A mí me pasa mucho, doctor, en la consulta, a lo mejor te darás cuenta tú también, que siempre o en muchos casos está el que no quiere nunca y el que siempre quiere, ¿verdad? Sí. Y los mismos pacientes me dicen, bueno, ¿por qué nunca nos empatamos los que sí queremos y se empatan los que no quieren y así todos somos felices? Entonces, bueno, curiosamente sucede al revés, ¿no? Curiosamente pasa que la mujer que tiene una energía sexual baja se casa con el hombre que tiene una energía sexual alta y esto es muy importante para la compatibilidad sexual porque entonces, ¿qué sucede? Bueno, no sé qué palabra le pondríamos. La gente dice, bueno, es más cachondo, es menos cachonda. Esto tiene que ver también con la química. Tiene que ver, en la mujer tiene que ver con la cuestión hormonal, aparte de la cuestión psicológica. O sea, también tenemos cuestiones orgánicas que nos van a hacer que tengamos una cierta energía sexual. Entonces, si no lo hablamos, si no nos damos cuenta de cómo somos, difícilmente vamos a lograr esta compatibilidad. Pero ojo con esto. ¿Por qué? Porque cuando somos novios, cuando andamos de novios, la sexualidad está al máximo porque es lo nuevo, porque estamos enamorados, porque es como el punto más alto del enamoramiento, de la pasión y cuando ya hay un matrimonio por medio, cuando ya hay una convivencia diaria, ya sea que iban juntos o como sea, ¿qué sucede? Esto va disminuyendo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es normal, ¿sí? O sea, mucha gente de repente se frustra, ¿no? Es que cuando éramos novios, se me quedan como muy enganchados en esa parte. Es que cuando éramos novios, ella era tan diferente, ella me proponía, ella tomaba iniciativas, ella hacía esto, ella hacía aquello. Bueno, va cambiando. Hay que tomar en cuenta que también el matrimonio tiene sus etapas en la sexualidad porque cambia cuando te casas, cambia cuando llegan los hijos, cambia cuando se van los hijos. Entonces... Sí, cómo no. Hay que estar responsando. Es dinámica. La relación de pareja no es estática, es dinámica. Ajá. Y en la sexualidad también así aplica. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que hablar de esto. Para lograr esa compatibilidad tenemos que hablarlo. Si yo me siento incómoda en cuanto a tu frecuencia sexual, tengo que hablarlo contigo. Si tú te sientes incómodo, tienes que hablarlo conmigo y podemos buscar una orientación profesional para poder llegar a un equilibrio. De eso se trata, doctor. Se trata de que yo pueda llegar a un equilibrio de acuerdo a tus necesidades y tú de acuerdo a las mías. Eso les digo a los pacientes. O sea, si tú eres muy cachondo y ella no es tan cachonda, bueno, pues ni muy, muy, ni tan, tan. Vámonos al punto medio, ¿no? Y ojo, también aquí importantísimo entender que para el momento sexual yo te necesito. Cuando ustedes tienen gustos diferentes, pueden hacerlo de manera individual. Por ejemplo, es que a mí me gusta ir al cine, a él no le gusta ir al cine. Bueno, no hay bronca. Te vas con tu amiga al cine, te vas con tu cuñada, con tus hijos o con quien sea y no pasa nada. Pero en el sexo sí te necesito. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, ahí tiene que haber otro tipo de negociación, obviamente. O sea, yo aquí sí necesito a mi pareja para esta parte de mis necesidades sexuales. Bien, tenemos participación del público. Terminación 4578 dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, un saludo y una felicitación por su programa. El motivo de mi comunicación es solicitarles de la manera más atenta si pudiese hacer un programa acerca del tema del virus del papiloma humano. Les envío un cordial saludo. Cómo no, con mucho gusto, lo volvemos a repetir. Ya tuvimos un programa hablando de ese tema, pero claro que sí, lo volvemos a agendar próximamente. Anónimo, mujer de 36 años, ¿cuántas veces me debo permitir no sentir química con mi pareja? ¿Le debo dar la oportunidad a que me guste? Es interesante esta pregunta porque luego provenimos de una historia, Ana, en donde nuestros, quizás padres, pero quizás nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, no se casaban por amor. Eran contratos, ¿verdad? Eran contratos en donde… Por los padres, los familiares. Los padres, los familiares, el linaje, el estatus, bueno, hasta las guerras, ¿no? El reinado con el rey de tal zona, con el rey, casaban a sus hijos. Ya el amor iba a venir después. Y con suerte te gustaba. Y eso no era lo más importante, sino que lo más importante era que pudieran arreglar ahí un buen contrato. Claro. Pero hemos oído, no sé si tú te recordarás, estos chavos que pues nomás no checan y él le dice a ella, dame la oportunidad de que con el tiempo me llegues a querer. Y a mí eso se me hace que no se va a poder. ¿Verdad? ¿Qué opinas? Opino lo mismo que tú. Cuando me llegan pacientes con esa situación, doctor, ay, les digo, a ver, cuando la cuestión es de química, no podemos hacer nada porque eso es orgánico, por eso se llama química, ¿no? Vamos a describir la química para que nos podamos entender. ¿Dio su nombre la persona? No, Anónimo. Ah, ok. Vamos a hablar primero de lo que es la química. La química es todo lo que yo percibo con mis sentidos. Las feromonas tienen que ver, ¿sí? O sea, tus feromonas me agradan, me gusta lo que huelo, pero hablando de tu olor corporal, no perfumes. Eso es una de las cosas, bueno, te iba a decir básico, pero te puedo decir básico personalmente porque estamos hablando de sexualidad. Y para otras personas habrá otro punto de contacto primordial. Pero sí se… el olor puede motivar y puede incentivar a una excitación o puede de cuajo cortar cualquier… Sí, una situación terrible. Por eso el cigarro dicen que es matapasiones por el olor, ¿no? Y hay otros que dicen que al revés, pero bueno, ahí ya son gustos. Pero eso es la química. La química es que me gusta lo que veo. O sea, les estoy recordando qué es lo que percibo con mis sentidos. Es, me gusta lo que veo, me gusta lo que huelo, me gusta lo que toco, o sea, la piel, la sensación. Incluso hay personas que hasta te dicen, me encanta verla. O sea, simplemente verla caminar me excita. Y aparte identifican esa excitación. Esa es la química sexual. Cuando yo siento eso por alguien, eso es la química sexual. Hay quienes la van a sentir más intensa en la parte del olfato, hay quienes más en lo visual, hay quienes más en otra área, en el gusto. También el hecho de que me gusta el sabor de tu boca, que me gusta el sabor de tu saliva, que me gusta el sabor de tu área genital. Entonces también tiene que ver con la química, como puede suceder también al revés. Pero si yo no tengo esto, va a ser muy complicado que yo pueda tener esa compatibilidad sexual. Si yo no tengo el gusto por todo lo que yo percibo de ti, yo siempre les he dicho que la atracción es primordial y básica para tener una satisfacción sexual. Puede ser una persona que a lo mejor tú digas, bueno, no es la más guapa del mundo, pero a mí me gusta. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que debes? O puedes también decir, bueno, no me gusta tanto su personalidad, pero esa persona más atractiva por el trato que me da, por su inteligencia. Yo he escuchado a muchos hombres o mujeres que hablan de eso. Esa mujer es atractiva por lo inteligente que es. Nos podemos fijar en otras características, pero eso me debe de provocar, como me doy cuenta que yo tengo esa atracción o esa química, eso me provoca a llegar a un momento erótico con él o con ella. Definitivamente. Hay un dicho por ahí que dice, el amor se detiene, no se empuja. Ah, muy bien. Oh, ándale, y dame la oportunidad y vas a ver que si cambio, ¿me vuelves a querer? No, pues no. Híjole, son cosas que... Complicadas. Complicadas y aunque queramos, pues puede ser que no se vaya a dar esa situación. Y si se da, pues se va a dar a medias, ¿no? Una relación amorosa o sexual que no sea plena, que no los lleve a la plenitud. Norma de 45 años dice, ¿cómo le debo decir a mi esposo que no tenemos click? Antes sí lo tenía o creía eso, pero nos separamos, hubieran otros hombres y vi que no. Hubieron, ¿no? Ah, hubieron otros hombres y vi que no. Pero ya está separada entonces. Pues mira, como yo lo quiero entender, como dice aquí, sí, antes sí lo tenía, o sea, ¿cómo le debo decir? Pero fíjate, dice, ¿cómo le debo decir a mi esposo? Que no hay click entre... Que es mi esposo, que sí que están... Como que andan queriendo reconciliarse. Como que se están queriendo reconciliar. Norma. Norma, explícanos bien el asunto para poderte explicar. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que la forma más rápida y más sencilla es decirlo tal cual. Así le puedes decir, oye, no sé si tengas mucho cariño hacia él, mi amor, mi vida, te quiero mucho, eres el padre de mis hijos o fuiste a mi pareja por ciertos años, pero no siento esa atracción química y tienen que darse esa oportunidad. Si ustedes quieren, de conocer a otras personas con quienes sí la tengan. Es lo que les decía hace un momento. Para una persona puede ser eso imprescindible. Una persona me puede decir, ¿sabes qué? Yo necesito sentir eso por mi pareja. Es válido, es respetable. Yo no le puedo decir, no, sí. U otra persona me puede decir, ¿sabes qué? Yo no busco precisamente eso. ¿Sí? O sea, yo estoy buscando otras características, estoy buscando otras cosas. Definitivamente puede haber una pareja, doctor, que tengan una frecuencia sexual de una vez al mes y ellos son felices. Y nosotros no se los vamos a cuestionar. No le vas a decir como sexólogo, sexóloga, oye, estás mal, ¿eh? No. Si ellos son así felices, esa es la clave. Estás contento. Los dos están bien. Perfecto. Entonces, en esta parte de la atracción y de la química, tenemos que ser muy honestos, muy directos, para decirle a nuestra pareja lo que requerimos, porque a veces también es cuestión de estética. Hay personas que me dicen, mira, que bajara poquito. Háblenlo. Se pueden hablar las cosas sin llegar a ofender, sin llegar a incomodar, ¿sí? Hay que hablar siempre a través del amor, a través de la confianza. Entonces, claro que se lo puedes decir. También he tenido pacientes que me dicen, es que le huele la boca y no me animo a decírselo. Pues se lo vas a tener que decir, porque entonces resulta que ya no lo besa por el aroma o por el olor de la boca, pero nunca se atrevió a decírselo. Sí. Y la pareja está así como que, ¿por qué ya no me besa? ¿Qué pasará? Entonces, la incertidumbre te genera un desgaste horrible. Sí, cómo no. Entonces, si ustedes me piden un consejo, para mí hay que ser claros y directos y con amor. Definitivamente que sí. Vamos a continuar platicando de cómo abordar esta temática de una manera directa, de una manera comprometida en la solución del conflicto. Y, pues, también hablaremos sobre cuáles son los factores importantes, sobre cuáles son los factores que tienen que ver con la compatibilidad sexual. Porque a lo mejor el problema está en otra área y no en la compatibilidad. Y estamos pensando, entonces, alguna situación que no es. Y, por lo tanto, la solución no llega. Vamos a una breve pausa comercial. 3122-4200, 3122-4266, nuestras líneas telefónicas en cabina. Y nuestro WhatsApp, 3318-807641. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, seguimos aquí platicando en Zona G con Ana Oliva, sexóloga. Y, bueno, pues, hablando sobre esto de la compatibilidad sexual, nos dice Ana Oliva que sí hay química sexual entre dos personas. Esto puede ser a través de lo que es el olfato, la vista, el tacto, el gusto, el sabor. Y también dentro de las sustancias que genera nuestro organismo cuando estamos nosotros conectados con alguien. En el sentido de que hay sustancias como la dopamina que incita a la excitación. Y es por eso que al incrementarse en los niveles de dopamina, de adrenalina, de oxitocina, es por eso que sentimos algo cuando una persona se acerca a nosotros. Por el simple hecho de tener un roce. Por el simple hecho de tener un roce. Y aunque no sea sexual. Sí, claro, que sea un acercamiento. Que sea un acercamiento. Entonces, algunas ocasiones diríamos, bueno, pero ¿por qué? Si no me gusta. O ¿por qué? Si no estábamos cochondeando. ¿Qué pasó? Oye, pero llegó un momento en el que hasta el aire se me fue. Pues ahí está. Tú no lo sabes conscientemente, pero tu cuerpo sí lo sabe. El cuerpo se manifiesta, ¿verdad? De alguna manera y comúnmente por las cosas inconscientes. Así es. Más que por el consciente. Y ahí lo importante, Ana, de que podamos seguir promoviendo el ejercicio de una sexualidad consciente para que entonces nuestras decisiones y nuestras elecciones sean precisamente en ese sentido. Porque si no, entonces, como tú decías al principio, en aras del amor, sí, en aras del amor, yo espero que tú me adivines lo que yo quiero. Así es. O yo esperaría que tú sepas lo que a mí me gusta o me disgusta. Y entonces, pues tenemos un apego ahí romántico, sexual, que definitivamente nos va a llevar a la frustración. Pero mira, tenemos llamada al aire. Ok. Una mujer, una radio escucha. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Escuchando sus temas muy interesantes, como siempre. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Estamos abiertos para oírte. Sí, mira, lo que yo le comentaba es que para mí, después de una infidelidad con mi esposo, me ha sido muy difícil poder tener una compatibilidad con él en el aspecto sexual, definitivamente para mí es sumamente difícil. Sí, yo, para mí es más una tortura que poder disfrutar algo y para mí ha sido, la verdad, algo muy, muy difícil de poder brincar. ¿Han trabajado este asunto en algún proceso de terapia? La verdad, no lo hemos podido trabajar porque él no se presta para esto. Él dice que no tiene por qué andarle contando su vida a otras personas. Entonces, más bien ahí la que, pues, he tenido que hacer el trabajo para mí he sido yo. Yo sí he recibido ayuda. Yo actualmente estoy en terapia. Pero aún sigue siendo algo muy difícil para mí. Sí, lo que pasa es que definitivamente se tiene que lograr el perdón. Si tú decidiste seguir con tu pareja, se tiene que trabajar el perdón y esa parte del resentimiento para que tú puedas volver a tener esta compatibilidad o esta atracción. Y si en el camino tú te das cuenta que no la puedes lograr, pues, hay que tener presente que entonces la ruptura está ahí y hay que hablarlo, ¿no? Eso es muy importante. Cuando la otra persona no quiere estar en el camino contigo, no quiere trabajar como tú, pues, estás haciendo tú lo correcto. Estás haciendo lo tuyo, ya tendrá que hacer él lo suyo, pero también debes de aceptar. Si tú ya no puedes continuar con esta persona, también puedes poner los límites. Te voy a dar un ejemplo, mujer. A mí me han preguntado mucho eso, la infidelidad se debe de perdonar, sí o no. Y yo siempre les he dicho, se perdona de acuerdo a la persona. No podemos decir nosotros, sí, no. O sea, claro que sí les podemos ayudar como profesionistas. Pero eso tiene mucho que ver con lo que tú sientes, con lo que tú piensas y con lo que tú quieres. ¿Sale? Sí, entiendo perfectamente. ¿Algo más? Pues, no, nada más que gracias con estos temas. Y ojalá y nos sigan enriqueciendo con todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias. Que pases muy buenas noches. ¿Sabes lo que pasa también, Ana? Es que muchas veces los hombres en este acondicionamiento rápido, práctico, nos avergüenza mucho o nos enoja que nos digan cosas que nos avergüenzan. Que no queremos escuchar. Que no queremos escuchar. Entonces decimos, ya dale la vuelta a la página. Eso ya pasó. Ya, ya vamos a comenzar de aquí en adelante. Y lo que no sabemos los hombres es que la mujer tiene un proceso no diferente. Tiene un proceso. Claro. O sea, ¿por qué digo diferente? Porque tanto el hombre como la mujer tienen un proceso de duelo. Tienen un proceso en donde esa pérdida, donde se rompe la confianza, donde se rompe el cariño, se rompe la expectativa, el amor, la unicidad, la privacidad. ¿Sí? Muchas veces los hombres no seguimos ese proceso. Y decimos, a ver, ya, pues, haz lo que te truje, chencha, rápido, dale la vuelta. Y entonces la mujer definitivamente no alcanza a cerrar ese proceso. Y como tú decías, la mujer crece. Y en el momento en el que voltea a verlo a su pareja nuevamente, ya están separados por la distancia que hubo del crecimiento a través de un proceso terapéutico. De uno. Del proceso doloroso. Del proceso doloroso. Y el otro que quiso evadirlo o quiso evitarlo bajo muchas circunstancias. Por los miedos. Comúnmente, yo he escuchado mucho a las personas decir eso. Yo que voy a ir a platicarle cosas íntimas a una persona ajena. Pues que realmente no nos vean como personas ajenas. Somos personas que nos dedicamos a eso. Somos personas que nos dedicamos a la orientación, que estamos al servicio de ustedes. Entonces, en ese momento somos simplemente personas imparciales que estamos ahí para ayudarles en todo este proceso. Y en el proceso, como le explicaba esta chica, tanto se pueden dar cuenta que pueden seguir o no seguir. Y sí, las crisis nos genera crecimiento. Entonces, definitivamente aquí es donde, en el proceso de ella, es donde ella se va a dar cuenta, bueno, quiero continuar o no quiero continuar aquí. Qué tanto me siento yo. También la mujer tiene que saber si me siento capaz o no de continuar, de perdonar, de liberar. O sea, una mujer una vez me dijo algo que a mí me encantó, doctor. Me dijo, mira, Ana, yo lo voy a perdonar, pero eso no significa que quieras seguir con él. Lo perdono. Sí, ya no me duele. Me libero por mí, por mis hijos. Pero eso no significa que tenga que continuar. Entonces, exactamente. Es lo que decía yo a esta chica. Cada quien sabe hasta dónde llega tu perdón. Hay una persona que puede decir, yo perdono y quiero continuar. Hay quien diga, pues ni perdono ni continúo, ¿no? Eso depende de cada persona. A nosotros no nos pueden preguntar, ¿se perdona o no se perdona? Se pueden hacer las dos cosas y tú decides cuál vas a elegir. Y las podemos orientar perfectamente en cuanto a si quieres perdonar y continuar o perdonar y no continuar. Definitivamente. Eventos que simbran la relación de pareja y que a la hora, en el momento en el que sucede esta crisis, sale a la luz información que posiblemente haya quedado ahí atorada y que necesitó un huracán, un terremoto de esta magnitud para que la pareja pueda haberlo explayado. Y entonces, por eso se necesita el que se acuda a un profesional. Porque si no, van a caer encima toda una serie de mitos y de mitos grandotes, como son los mitotes, de tabús, de lo que le pasó a fulanita, de que así le pasó a mi hermana, de que a una amiga, de que a mi primo, de que todos los hombres o de que todas las mujeres. Esa es la razón por la cual existimos, ya vemos, profesionales en el área de la salud relacional y de la salud sexual. Vamos a nuestra última pausa comercial, si me lo permite, Sana. Y aprovecho para repetir nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a un corte comercial y continuamos. Bien, seguimos aquí en Zona G, platicando con Ana Oliva sobre la incompatibilidad sexual. José Carlos nos habla y dice, con mi esposa discuto todo el día, desde que éramos novios, pero a la hora del sexo somos los mejores. ¿Es incompatibilidad? Déjame te digo, José Carlos se llama, ¿verdad? Sí. No, José Carlos, ahí sí hay una compatibilidad, pero también te voy a decir algo importante. No todo se arregla en la cama, ¿no? Hay una frasecita que te voy a compartir que dice, la armonía de la cama no solo se obtiene en la cama. Entonces, bueno, qué padre que no ha afectado en el sexo, porque sí hay parejas que esas discusiones o esa inestabilidad, pues repercuten en la parte sexual. Qué padre que en el caso de ustedes no haya sido así, pero créeme que a la larga llega a pasar. Sí, sobre todo eso, porque no nos pone su edad, pero sería interesante decir cuál es la edad de los miembros de la pareja y cuál es la edad de la pareja. ¿Cuántos llevan de casados? Exacto. ¿Cuántos llevan? Porque ahí, hombre, pues es puro fuego, pasión y acoplamiento, ¿no? Se acoplan en la mañana, en la tarde, en la noche, y pues bienvenidos los enojos, porque después las reconciliaciones van a sacar chispas, pero a la larga, como tú dices. Llega a haber un problema, entonces es mejor empezar a atender esas diferencias para lograr la estabilidad y la armonía en todos los aspectos. Muy bien. Mujer nos habla, dice, ¿cómo me recomendarían decirle a mi pareja que quiero practicar el sexo anal? Para mí eso es fomentar la compatibilidad, no quiero ser atrevida. ¿Es mujer? Es mujer. Ok. Pues mira, yo, como os lo dije en un principio, las cosas hay que hablarlas directas, hay que hablarlas claras, pero hay algo fundamental, doctor, en esta parte de la compatibilidad sexual, algo fundamental es el respeto. Tengo que respetar mucho las diferencias de mi pareja. Si mi pareja definitivamente dice no y no estoy dispuesta y no quiere recibir una ayuda profesional, entonces puedes buscar otras alternativas. Y bueno, si entonces está dispuesta y está abierta tu pareja, pues excelente. Entonces no hay nada como retroalimentarse, hablarse de sus gustos. Yo a veces les digo, no precisamente la retroalimentación o la plática tiene que ser en la alcoba. Pueden irse a un café a hablar de eso. Claro. Pueden irse a un desayuno. Pueden irse a hacer cosas diferentes. Simplemente, si tienes hijos o no, le encargas los hijos a la suegra, a la tía, a quien sea. Y te vas y comienzas a platicar este tema. Oye, yo tengo esta inquietud. Si, por ejemplo, muchas parejas me dicen, bueno, pero ¿cómo le digo? ¿Que dónde lo vi? ¿Que dónde lo aprendí? ¿O de dónde surgió? Bueno, dile que lo escuchaste aquí con el doctor Gilberto. Fíjate que eso lo he comentado mucho, ¿no? Y me lo han preguntado en algunos programas de televisión. Que me dicen, bueno, doctor, pero luego cuando a la señora le pregunta el señor, oiga, ¿y dónde lo aprendiste? Mira, tenemos una maldita costumbre los hombres de que pensamos que la mujer, gracias a nosotros, bueno, saben que son mujeres, que sienten que existen, que tienen zonas erógenas, que tienen zona G. Y digo, por favor, el hecho de que una mujer le diga, oye, quiero que me toques así, más despacio, cambia de lugar porque ya me lo anestesiaste y me está raspando. Y dicen, ¿tú dónde lo aprendiste? Pues me lo aprendí de mí misma. Me toco, me tengo, me quiero y me exploro. O lo estoy sintiendo y te lo estoy comunicando, ¿verdad? Claro, claro. No, no, bueno, exactamente, mucha gente tiene ese miedo también, por eso le daba como esa opción, ¿no? Pero aquí lo importante es la honestidad. Yo creo que dentro de la relación de pareja es necesario que exista la confianza y dentro de esa confianza es que no me dé miedo a que me juzgue mi pareja y también que las parejas no juzguemos, o sea, hay que ser abiertos ante una propuesta, si no, pues no crecen en la sexualidad, no evolucionan. Claro, definitivamente que sí. Atrévase significa no véase atrevida. Atrévase significa que usted pueda mostrarse y desnudarse ante su pareja ante una práctica que es una más de las que podemos nosotros explorar en nuestra sexualidad y que es válido siempre y cuando los dos estén de acuerdo y no se hagan daño. Sí, por eso decía que el respeto era muy importante. Yo les aplico las tres R's, doctor, en la sexualidad. Les digo, no se les, no se hagan bolas. Las tres R's aplican en la sexualidad. Desrespeto a ti mismo, respeto a los demás y responsabilidad ante todas mis acciones. Punto. Con eso encerramos todo, ¿no? Excelente. Nosotros no hablamos de qué es bueno, qué es malo, que no utilizamos palabras valorativas. Utilizamos válido, no válido. Conducta válida, conducta no válida. ¿Cuáles son las conductas no válidas? Todas aquellas donde yo no me haga responsable o, por ejemplo, donde yo me aproveche de la inconsciencia de alguien, de la edad de alguien, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Siempre el sexo tiene que ser en términos de común acuerdo, todo el tiempo. Así es. Muy bien. Patty nos habla, dice, una felicitación, es muy interesante y bueno su programa. Muchas gracias, Patty. Soy una mujer y quiero masturbarme. ¿Con qué me recomiendan hacerlo si mi mano ya me aburrió? Pues puedes ir a una tienda de juguetes sexuales y encontrar muchas modalidades. Puede ser desde un vibrador externo o interno. O sea, eso va a depender mucho de tu gusto, de lo que tú busques y de lo que tú quieras. Si requieres conocer más sobre el tema, sobre autoreotismo femenino, también puedes acudir con muchísimo gusto a una consulta con nosotros y te podemos orientar. Personal me gusta más, ¿no? Porque podemos utilizar más cosas que no podemos hablar por aquí. Sí, claro. Y yo, bueno, yo utilizo imágenes, utilizo videos y muchas cosas que te pueden ayudar en esa inquietud. Definitivamente que sí. Anónimo, mujer, 32 años. Si no hay compatibilidad sexual, ¿impide procrear? Tengo tiempo intentándolo y nada pega. No, no, no. Hay mujeres que incluso sin tener orgasmo, sin tener satisfacción, que me dicen que ni se excitan, se embarazan. Pero también pasa, esto es importante decirlo, también el orgasmo y el buen funcionamiento sexual de la mujer sí ayuda mucho a la cuestión de la fertilidad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado científicamente que cuando una mujer tiene un orgasmo intenso, en ese momento puede liberar el óvulo y se puede dar la fecundación. Entonces, no precisamente necesitas una compatibilidad sexual, pero sí podríamos a lo mejor mejorar algunas técnicas o ir con un médico a que revise si hay algún daño biológico, algún daño en tu pareja o en ti. Y ya descartando eso, entonces podríamos buscar que a lo mejor la situación es psicológica o a lo mejor es emocional. Muy bien. José Orozco dice, A mi esposa la operaron y nos prohibieron el sexo. Ella duerme en un cuarto y yo en otro. ¿Qué se hace en esos casos? Yo quiero encontrar otra pareja. Ah, no, pues ¿cómo vamos a promover eso? A ver, José, a mi esposa la operaron y nos prohibieron el sexo. Fíjate que muchas veces los problemas que ocasionamos los médicos al decir no relaciones sexuales, no significa que uno esté en Yucatán y el otro se vaya a vivir a Tijuana. O sea, puede ser que en este sentido no sabemos de qué le operaron, no sabemos hace cuánto que le operaron, pero relaciones sexuales tienen que ver en cómo también a tu esposa le puedes hacer el sexo con la mirada, con las caricias, con las palabras, con la boca, con la lengua, con las yemas de los dedos. Cómo los dos hay una relación que no solamente tiene que ver con los genitales, sino que es en sí todo un, encierra todo un compendio de situaciones y de caricias mutuas que se van a entonces a cristalizar en una relación sexual. De veras, dar un taller de esos, doctor, para que el hombre, tú como hombre a hombres, para que dejen de ser falocentristas. Falocentrismo significa que ustedes centran su erotismo y su sexualidad en su pene. Y bueno, yo te voy a hacer una pregunta, no sé si dio nombre, pero te voy a hacer una pregunta. A José, ¿tu esposa está de acuerdo en que busques a alguien más? Digo, eso es importante, ¿no? Si ella no está de acuerdo y lo vas a hacer de una manera, como se dice, a escondidas, entonces pues no creo que sea una conducta válida, porque también estás poniendo en riesgo la salud de tu pareja, eso es muy importante. Hay que ser solidarios, caballeros. Si a usted le dijeron, ahorita no sabemos de qué le operaron, puede ser que esté prohibido el orgasmo, no sabemos. Si no está prohibido el orgasmo, como les dice el doctor, puede ser de otra manera, que no sea penetración. Pero si no hay otras alternativas, bueno, es un momento para que sea solidario y puedas esperar a que ella pueda tenerlo, ¿no? Definitivamente. Es parte del amor, es parte de ser pareja. Claro, claro que sí. Muy bien. Nos habla José Manuel y dice, en mi observación, la mujer es muy emocional. Además de la química, debe sentirse apreciada, deseada, amada. También los hombres. Importante. También los hombres. Importante. El entendimiento sexual empieza con el trato a ella y se expresa de la mejor forma en la intimidad. Es cuando, creo yo, se crean lazos fuertes sexuales y emocionales. Mi estimado José Manuel, estás hablando de la neta del planeta y esta parte, por eso yo decía que la erótica es femenina, porque si una mujer se siente apreciada, deseada, valorada, admirada y luego tú inmediatamente lo completas, también el hombre, claro que también los hombres, nada más que los hombres, pensamos que no, que los hombres nada más es de la cintura para abajo y como quieras quiero y como te me acomodes puedo, no, entonces a ver, no, también los hombres esto que acaban de mencionar con todos estos valores nos hace tener orgasmos de mayor calidad. Claro, y al hombre también le gusta sentirse admirado, deseado, también le gusta que la mujer tome la iniciativa porque eso le ayuda también aparte en la cuestión del vínculo amoroso, el ego, o sea, el hecho de que un hombre sienta que su pareja lo desea, estás ayudando también la parte de la autoestima y del ego, ¿no?, que no es malo. Pero este punto muy importante ahorita que decía eso, también de repente la mujer, acuérdate que a las mujeres nos enseñaron a justificar el sexo mediante el amor, ¿sí? A nosotros nos enseñaron que el sexo era bueno o era aceptable si yo sentía amor por la pareja, entonces por eso lo asociamos así, por eso asociamos que el sexo debe de ser mediante un hombre que me ame, que me trate bien, etcétera, etcétera. Pero también la mujer tiene que aprender de repente que no precisamente tiene que haber todas esas condiciones para yo poder estar dispuesta a tener un momento erótico contigo, ¿sí? La mujer tiene que aprender un poco de eso, que no se vaya tan al extremo de que tengo que tener toda una serie de condiciones para poder llegar a un momento erótico, porque hay muchas mujeres que castigan mediante el sexo, ¿estás de acuerdo? Que si estamos enojados, yo tengo un maestro que decía que la huelga de piernas cerradas, que si estamos enojados, pues ahora no, pues no, porque también te estás castigando a ti misma. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio también entre la parte, sí, del amor, del vínculo, pero también tienes que reconocer que tenemos una necesidad biológica y que ahí está y que hay que satisfacerla. Definitivamente que sí. María Guadalupe nos habla, dice, felicidades por su programa, lo escucho todos los días, muy bueno, muchas gracias María Guadalupe. Oye Ana, se nos acabó el programa. Rapidísimo. Yo te quiero agradecer tu presencia aquí en Zona G, pero también invitarte para que pronto nos vuelvas a visitar. Con mucho gusto. Y seguir hablando de todas estas dudas que la intención de ser un programa de sexualidad es precisamente dar a conocer mucha información que muchas veces quizás la atendemos ahí o el público la tiene ahí latente y se necesita este diálogo, este diálogo reflexivo. Claro. Para que se pueda entonces dar el conocimiento. Que nos escuchen hablar de manera natural lo que me dicen las personas. Ya cuando te escucho a ti como mujer que hablas de sexualidad de una manera natural, como que ya me animo más, ¿no? Entonces que lo vean así. Así lo estamos tratando de una manera natural, profesional y básicamente buscando el bienestar de las personas. Eso es lo que hacemos nosotros como profesionistas.